Sus voces están en nuestra memoria. Sus relatos deportivos despiertan emociones. Sus narraciones de noticias nos han informado a todos. Aquí está, la persona detrás de una frase. La persona detrás de una frase. Bien, estamos de vuelta y hoy nos vamos a ir al gran Pitágoras, un amigo de esta casa, comentarista, arquitecto, gerente de operaciones también de los Tiburones de la Guaira, que el día de hoy estará en cuestión de minutos arrancando frente a los Leones del Caracas. Por eso le agradecemos también a Iván Medina Molina por estar con nosotros hoy en nuestra sección de personas detrás de una frase. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, Luis Miguel Núñez, Giancarlo Fillulo. Bienvenido a la fiesta del béisbol. Más nada. ¿Conoces esa frase? Sí, claro, cómo no, por favor. La frase de Iván Medina Molina. Y hoy, por cierto, comienza la fiesta del béisbol. Así mismo es. Desde hoy estaremos tratando de ayudar al equipo de los Tiburones de la Guaira. A ver qué... A que sea el año, ¿no? A ver qué año. No, no, eso es pavoso, eso es pavoso. Olvídate de eso de año, eso es pavoso. Bueno, pero comenzaron llevándose un guairista por ahí con Daniel Mayora, un guaireño. Bueno, fíjate que para muestra y, por supuesto, un saludo a todos los oyentes de Play Talk Radio. Muchos de los jóvenes, porque esa es una filosofía que tiene el equipo de la Guaira este año, es darle oportunidad a una gran cantidad de talentosos novatos. Y muchos de esos jóvenes son nacidos precisamente en el estado de la Guaira. Y eso, de alguna manera, puede ayudar también a que ese gentilicio termine de crecer, no solo que sea la zamba, sino también el corazón de los guaireños. Iván, te quería preguntar, ya que aprovechas este tema, durante muchos años, quizás no en el presente, reciente, pero sí Tiburones de la Guaira, acostumbraba a darse un paseíto por Catía la Mar para jugar algunos compromisos y acercarse a la gente. Y este año va a tener la posibilidad de jugar en el estado de la Guaira, en un estadio nuevo, en un ambiente, digamos, puede ser de gran festividad para la gente del estado. ¿Qué significa para ustedes? Porque tú estás también hoy metido dentro de las operaciones de Tiburones y tendrás la posibilidad de ver algo que por momentos parecía que nunca iba a ocurrir, porque este estadio estuvo en el limbo durante muchos años y que en cuestión de meses le metieron mano completa para ponerla a tiro. Bueno, fíjate, eso es algo realmente interesante. Bueno, lo que está ocurriendo en este año 2020, con respecto a la pandemia, por supuesto, no nos permite en este momento tener público que sería extraordinario para el pueblo guaireño, tener a su equipo y tener además la posibilidad de verlo ahí cerca y al lado del mar, ¿no? Pero realmente es algo importante y saber que además el estadio está apto ya para poder jugar. En este momento va a ser un estadio de sede alterna de la liga. Si bien es cierto, los Tiburones son los que van a jugar en mayor cantidad de oportunidades como un club, van a hacer 14 juegos y los Tiburones van a jugar 7 de sede, pero los otros equipos también van a hacer sede en este escenario para esta campaña y que va a ser el inicio de ese parque que en este momento en nuestro país, en lo que respecta a parques de béisbol, es el más moderno. Incluso cuando tengan la oportunidad de ver un juego de noche, van a ver una de las cosas que va a ser interesante, porque todo el mundo pasa por el estadio, si van a la playa, y los primeros que dicen, bueno, este estadio no tiene luces, se va a jugar de día. Y es que es parte de la nueva tecnología, es una tecnología LED de iluminación, y todo el mundo dice que es muy buena, y bueno, habría que ver qué ocurre precisamente en el primer juego nocturno. Iván, voy a abandonar un segundo esta temporada que comienza hoy y quiero saber cómo al arquitecto Iván Medina le llega la pasión por el béisbol. Bueno, te puedo decir que fue hace nada menos y nada más que casi 50 años, 49 años. Yo no había nacido. 14 de noviembre del año 71. No vino Rum de Ruiz Tiang a los Leones del Caracas. Y ese fue el primer juego que yo anoté. Como niño, como niño, a los 10 años. Y bueno, la pasión por supuesto llega de la casa, de mi padre, a quien le dediqué incluso varios de los libros que edité, porque fue para mí, bueno, el mayor fanático de este deporte. Cómo sufría a su equipo magallanes. Y por allí nació la pasión. Me regaló el primer libro de béisbol, le empecé a anotar. Cuando iba a la universidad, tenía cinco materias y llevaba seis cuadernos. Se imaginan que el sexto era de béisbol. Y bueno, en un momento, y recuerdo precisamente el primero de enero del año 94, que tomé la decisión y dije voy a vivir 365 días de béisbol y dejé la arquitectura con el diploma. Y en ese momento le hice el autocad y me dediqué a todo esto. Y además de que todos ustedes conocen lo que es mi pasión realmente por las estadísticas de este juego. Y eso quería llegar, Iván. A ver, al principio llamaba el nombre Pitágoras y obviamente tienes una empresa que se encarga. A ver, a mí me encanta el fútbol, disfruto todo del béisbol. Pero si hay algo que de verdad me cautiva y me asombra, porque obviamente no lo veo ni en el fútbol ni en el baloncesto, es la capacidad que tiene el béisbol, Iván, de generar contenidos en base a estadísticas, números, análisis, envíos y tantas cosas que enriquecen de una manera impresionante a esta disciplina en exclusiva, porque las otras probablemente no puedan tener la misma estadística y los mismos análisis. Pareciera que los otros deportes intentan parecerse al béisbol en lo que la estadística respecta por lo que significa en este momento, vamos a llamarlo la tecnología y la ayuda o el apoyo de la tecnología a todos los deportes. Pero no hay duda que en el béisbol y más ahora, cuando todo el mundo habla de sabermetría, que si bien es cierto es una ciencia que no es moderna ni es nueva, es una ciencia muy vieja, que es el análisis en profundidad de las estadísticas, y que bueno que ahora los fanáticos incluso tienen la posibilidad de saber muchas más cosas y que le da mayor enriquecimiento a este juego y a este deporte, incluso a manera de estudio, ¿no? A manera de meterse de lleno y de verdad que enamora. A los que les gustan los números, de verdad que enamora la forma como en este momento se lleva la información desde el terreno a las computadoras y luego para que tengan los fanáticos. ¿Qué tanto influyen esos números en la toma de decisión de un gerente, Iván? ¿Te digo la verdad? Sí. Muchísimo, muchísimo. Aquí ya en este momento ya el corazón se perdió. Podemos hablar incluso de lo que significa económicamente una temporada en Venezuela y aquí el corazón se perdió. Aquí hay que trabajar numéricamente, no solo a nivel económico, sino también en lo que respecta a nivel de los peloteros. Y a veces es muy difícil que ellos lo entiendan, pero las decisiones, no solo a nivel de un gerente, yo voy más allá, las decisiones estratégicas de lo que se ve en el terreno de juego es definitivamente producto de lo que es la proyección o las tendencias estadísticas de lo que hacen los peloteros en el terreno. Iván, hablabas, conversamos con Iván Medina Molina, gerente de operaciones de tiburones, arquitecto, a ver, comentarista. Hablabas de los 70, de cuando agarraste tu primer libro, pero recuerdas también cuándo fue que tuviste la posibilidad, porque vaya que lleva muchos años también, comentando y analizando juegos de pelota. Bueno, fíjate, todo eso comenzó en la radio, haciendo quizás como quite, me invitaban, trabajé junto a Mario Duboy, al final de los 80, trabajé con Carlos Alberto Hidalgo también en el programa de radio, y a nivel de lo que es ya el béisbol como tal, en la liga de verano, al final de los 80, hice carrera como ejecutivo, llegué a ser gerente general de la liga de verano, y allí, de alguna forma, también se prendió ese gusanito de llegar a la televisión. Se puede decir incluso como anécdota, cuando nace Univisión, que fue la primera televisora por cable en Venezuela, transmitía el béisbol de las grandes lindas, y hacían una pregunta. Y yo llamaba todas las noches respondiendo a la pregunta, hasta que un día agarraron y me invitaron. Me quitaron y nos pudieron sacarnos después del estudio. Bueno, porque te apoderaste con tus números, y tus cosas, y tus cuestiones. Mire, Iván, esa es la última que te quería hacer. Iván Medina, ¿qué es lo que más disfruta? ¿Comentar en radio, comentar en televisión, o estar dentro de un equipo en este momento? O la tabla de Pitágoras, que vaya que nos da sorpresa, y queremos ver si este año está. Bueno, fíjate que, analizando las tres, lo más interesante es que todas tienen un factor común. El béisbol. Todas son béisbol, exactamente. Lo que realmente me apasiona es el béisbol, a todo nivel, desde sentado en escritorio, en una caseta de radio, pero no hay duda que la radio, como tal, también es mi pasión. No es fácil, o no fue fácil, tomar la decisión de pasar a la oficina, como yo lo llamo, el lado oscuro del béisbol, para dejar la radio, porque ha sido mi pasión, y ha sido mi carrera toda la vida. Iván, te queremos mandar un gran abrazo, sabemos que ya va a estar entrando en acción, y por supuesto, con mucho cariño, con muchos buenos deseos, en esta incursión, con Tiburones de la Guaira nuevamente, y gracias por estar con nosotros en Playtop Radio. Bueno, esa es mi casa. Claro que sí. Siempre estaré allí, un par de amigos, y por supuesto, todos los fanáticos del béisbol, y a los fanáticos de Playtop Radio, el más grande abrazo. Bien, era Iván Medina Molina, arquitecto, gerente de operaciones de los Tiburones de la Guaira, estuvo con nosotros, en la medida imperfecta, en nuestra entrevista de...